Siempre en la noche Mi mamá Buscaba el sueño Frente a la televisión Y me pedía Que por favor No la apagara Soledad en aquel cuarto No aguantaba Aunque jamás Lo confesó Yo niño No entendía nunca Porque uno es joven Y no sabe de dolor Que si mirando Mi madre vivirá esperada La esperanza que la entero Todo amarga Grito una noche Que no acabó Ay, mi madre me hace nido A la noche Desde el día que se vuelve Ay, yo la miro y comprendo Que ellos piensan Que las cuentas del alma No se acaba nunca de pagar 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 La Biblia Hoy día comprendo su dolor y lo terrible que es amar a una ilusión. Esta tapada entre las sombras del pasado, como fantasma que se liberaba a su lado, tan que jamás lo aconsejó. Ay, mi madre le ha temido a la noche, desde el día que se suelte. Hoy confío y conflento que ellos piensan que los cuentos del alma no se acaban nunca de pagar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salun!